Y es momento de hablar de la Vuelta a Colombia que va llegando a su final y que hoy tuvo la séptima etapa. La caravana entonces partió desde Manizales y contó con un largo descenso luego de haber coronado el Alto de Letras y bajar al municipio tolimense de Mariquita. El corredor nariniense Robinson Chalaput del Team Medellín tomó la bajada de más de 80 kilómetros en solitario y contó con una muy buena diferencia de tiempo sobre el grupo de favoritos liderado por Juan Pablo Suárez. Faltando 23 kilómetros, Chalaput tuvo un despiste, ahí veíamos, pero sin consecuencias que Lamentari logró quedarse con la victoria. La general sin modificaciones importantes y Juan Pablo Suárez del EPM Scott mantuvo la camiseta naranja seguido por José Tito Hernández y Yesid Albeiro Pira a 9 segundos. La penúltima etapa será para los escaladores natos 140.4 kilómetros entre Mariquita y el popular Alto del Vino al occidente de la Sabana de Bogotá.